... ¿Y qué cuenta el pueblo de Fidel y de Raúl? El pueblo de las mil batallas. El pueblo que ha sabido resistir el más inhumano y cruel embargo de la especie humana. ¿Qué cuenta el pueblo de Fidel y de Raúl? Me extrañaron, me echaron menos por ahí. Emi 20, 20, saludos Emi, ¿cómo tú estás? Hoy, Cine, hola maestro, hola, ¿cómo estás? Maestro, estoy bien. Vine a ver cómo estaba el pueblo de Fidel y de Raúl, cómo estaba el acoso con el Coco Pariña, cómo está el acoso con el guerrero cubano que dice que el Coco hizo una huelga con Pacoteña. Vine a ver cómo estaban ustedes. Si me echaban menos tanto como le echaba yo a ustedes. He visto los comentarios de cariño, las lágrimas desmedidas, de ese aprecio inmenso que me tienen. Y vine a darle una vueltecita a ver cómo va la cosa. Tocororo, porfa, saludos hermano, ¿cómo está la gente? Vine a ver cómo andaba el pueblo de Marianao, que iba aquí 17 días sin agua, resistiendo el más implacable embargo y bloqueo que ha visto la raza humana. Estoy en eso, a ver qué pasa. Osvaldito, gracias. Almirante Manolo, José Acevedo, saludos y bendiciones. Saludos desde Texas. Hola, maestro, qué alegría volver a verlo. Lo apreciamos mucho. María, Jerry, ¿cómo estás, Jerry? Maestro, Jerry. Oye, los quiero a todos. Volví porque le he hecho un menú enorme, ¿sabes? Hola, maestro, cuánta alegría. Dios dado, Hernández. Yo sabía que no nos abandonaría a los buenos amigos. Viviana Bonita, qué bella, Viviana. Cuba Libre, maestro, no dejaste con un nudo en la garganta. He vuelto por eso porque sé que la gente me extraña. ¿Cómo anda la cosa, caballero? Maestro, Jerry, aplauso. Y signo Guevara, gracias a Dios, maestro, volviste. Sandy Soler, profe, Sandy. Oye, Sandy, ¿cómo tú andas? Ya Michelito te hizo la comida en mi ausencia. Usted hace falta que hace que no se vaya más. Almirante Manolo, vi tu comentario. Muchas gracias por ese infinito aprecio. Y leí del de todo. El tuyo, Sandy, el de todos por ahí. El de Oscarito. El de todos, el de todo el mundo. Leí el de Esperancita Tamayo. Increíble. El menos que uno la echa a esta mano de locos y soñadores que está ahí junto con uno. Micha no ha cocinado. Qué malo es ese, Micha. Yo sabía que ibas a volver porque nos ibas a extrañar con nosotros a usted. María Elena. Mari, ¿cómo andas? Saludos, qué bueno que regresó. El gato, sorpresa. Se le aprecia de corazón igual. Un saludo para tu familia maravillosa y divina. Ahora estaba ahí llamando a una muchacha que llegó a los Estados Unidos hace poco y no tiene dónde estar. Y estaba llamándonos amigos allá en la tierra mala para que las recojan unos días hasta que yo llegue por allá porque ya compré, ya hice todo. Me quedó el mortgage de la finca. Mil setecientos cuatro dólares al mes. Ahí vamos. Después les enseñaré fotos cuando llegue allá. Estoy casi llegando por esa tierra. Patriota, no te vayas de las redes. Vaya, se escribe con Y griega. Digo, con V. Oye, con V y con Y. No con V de caballo, ¿ok? Me fui, pero vine igual. No me he olvidado. Vengo a leer las guatacas aquí a todo el mundo. La revolución gastó dos mil millones de dólares en enseñar a la gente a leer y escribir. Saludos, almirante. Gracias, Osvaldito Hernández. Raúl Lacanda. Raúlito, estabas perdido. Presos políticos, te veremos para la próxima. Raúl, un abrazo materno. Ya estuve viendo lo que hizo Manuel Milanés por allá, por un parque que se reunió con un poco de gente. Deja que yo te coja coco no confiable. Hola, profe Juan Peñalver. No se vaya, siga hablando guataca. Saludos caballo de batalla. Como el caballo de Troya, aquel que cogieron las fuerzas ateniense. No, no. La gente de Troya era de donde era, de Mileto. ¿De dónde era el rey Menela? No me acuerdo ahora. Después yo veo eso. Sabía que volvía, profe. Abrazos al almirante. Saludos caballo de batalla. Nada. Estaba mirando ahí que bien alimentado está el director del ICRT en Cuba. El tipo apareció para hablar de la cartelera. Oye, que bien alimentado. Esa gente, esa gente son egoístas porque ellos han logrado la soberanía alimentaria y las medidas esas que ellos implementaron para que hubiera más ama para la gente les han funcionado bien a ellos. Hace falta que le hagan eso extensivo al pueblo de Raúl y Fidel. Se está muriendo de hambre. Tiene una canina enorme. 17 días sin agua por allá, por media habana. Y tú sabes la historia. El culpable de que no haya agua es el embargo. Yo pienso que no. Que el culpable es el gobierno. Que la empresa privada del agua la nacionalizó. Y la estatalizó después. Y por eso no hay agua. No hay agua. Yo les voy a enseñar a los comunistas la granja de gallinas. Que voy a poner 100.000 gallinas en 5 años. Para que vean lo que es producir en libertad. Es el comunismo el culpable de que no haya huevo en Cuba. Si las empresas avícolas fueran particulares, los huevos se engueraban solo ellos. Si fueran particulares, se engueraban. Es culpa de ustedes que no haya carne. Si las carnicerías fueran privadas, habría carne a podrirse. Bienvenido maestro. Buenas tardes. ¿Cómo está? Es regularcito. No muy bien. No muy bien. Pero bueno. Aquí voy. Coco, haz una huelga tú. Coco, haz una huelga tú. Haz de hacer o haz de haber. Haz de hacer es con Z. Y haz de haber de adverbio es con Z. Aprenda a leer que la revolución gastó 2.000 millones. Para que usted no sepa escribir. Oye. Yo, Michelle Castaño. Yo sabía que un quique de fino, no muy fino, quique, ligado con quiquerito. No como los gallos buenos de Mayaría, aquellos. Ni de la Escambrada. Y más o menos cruzados. Un placer para mí escucharte una vez más. Un abrazo. Tuve que hablar porque como me ven con este disfraz de árabe. La gente creyó que... ¿Saben por qué decidí irme en las redes? Les voy a contar. Chicos, porque... El coco en una huelga de hambre y otra ola desprestigiando. Y revisando video por video de estos personajillos. Me di cuenta que... Como luchan esta gente, así no se lucha. Así no se lucha aquí. Entonces, no vale la pena emborronar cuartillas políticas. Y atravesarse entre el pueblo de Cuba y el gobierno. Si nuestra posición y nuestra voluntad política no nos lleva a ningún lugar. Por eso decidí irme de las redes. Porque veo al coco haciendo una huelga y otra ola como un buitre cebándose sobre él. Veo a Milanes por allá con un grupo de patriotas reunidos en un parque. Veo a ULTRA por allá defendiéndose de LIU y de dos o tres influencers más. Y veo a Otáola constantemente atacando. Atacando a los que quieren hacer algo por la libertad de Cuba. Y he llegado a la conclusión. Que después... Fíjate que han sido días de reflexiones. He visto como Eliezer Ávila de sus propias palabras dijo que él no estaba interesado en liberar al pueblo de Cuba. Que él no se iba a sacrificar por el pueblo de Cuba. Que él no tenía vocación de mártir ni que tampoco era como José Martí ni como Antonio Maceo. Que él no estaba para eso. Ese mismo es el pensamiento de la serie que va a la pensante Brian. Y demás y demás y demás y demás. Incluyendo Otáola que dice que él no se va a alzar en el monte ni va para la Manigüe. He llegado a la conclusión de que lo peor que le ha podido pasar al pueblo de Cuba después de Fidel Castro es el señor Alexander Otáola. Eso es lo peor que le puede haber pasado al pueblo de Cuba a lo largo de su historia. Lo más... lo peor que ha vivido el pueblo de Cuba de todas sus épocas es Fidel Castro Ruz y Alexander Otáola. Estuve analizando a detalle su posición con relación a la huelga del COCO. Llevo cinco días en silencio mirando lo que Eliezer Ávila dijo. Y me he dado cuenta de que son una mano de rufianes. Una mano de delincuentes que están en las redes sociales para cebarse con el dolor del pueblo de Cuba. Mis conclusiones después de mucha reflexión. Lo peor que le ha pasado a Cuba de todas las épocas es Fidel Castro y después el señor Alexander Otáola. Peor que Raúl Castro, peor que lo más nefasto que ha pasado en Cuba es Otáola para el pueblo de Cuba. Mientras este personaje esté en las redes y mantenga esa posición el pueblo de Cuba nunca llegarán a esta lucha a ningún lugar. Nunca. Para que tengan una idea los leones están hambrientos, quieren cazar. Ahí está la manada. Y Otáola es el cuervo que está en la mata. Cada vez que los leones preparan la estrategia de caza, Otáola empieza a chillar y asusta la manada y se acaba la caza. Mientras ese cuervo esté en las selvas de la lucha política del pueblo de Cuba, aquí nunca se podrá lograr absolutamente nada. Muchas gracias, Michelito, por tu super chat. Se te quiere y se te aprecia. Nunca, y no tengo nada personalmente contra él. Y no lo vine a decir para que ustedes sientan repulso y repudio por él. Lo peor, lo digo yo, lo he escuchado con toda la propiedad del mundo, lo peor que le ha pasado al pueblo de Cuba, después de Fidel Castro, es a Alexander Otáola. Mientras ese personaje esté en la lucha del pueblo de Cuba con esa posición y esa actitud, nunca se podrá lograr absolutamente aquí nada. Porque esto es el perro del hortelán. Esto ni come, ni deja comer, ni hace, ni deja hacer. Ay, me está llamando la muchacha que les dije. Ahorita la llamo, ahorita la llamo. Calma, yo ahora no puedo, yo no voy a interrumpir mi momento de romance idílico con ustedes. Después yo hablo con ella. Yaremis Bento. No, 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 no. Yo para retractarme de lo que acabo de decir, él tiene que cambiar su posición. Él tiene que cambiar. Y fíjate, yo no tengo nada contra el coronel y yo veo sus videos y me gusta su manera de proyectarse. Pero lo peor que le ha pasado a Cuba después de Fidel Castro para la libertad, para la libertad del pueblo de Cuba es a Alexander Otáola. Eso es el perro del hortelano. Eso no come, ni deja comer a nadie. Ese, si el coco se hace una huelga, es malo. Si no la hace, es malo. Si habla contra la tiranía, es malo. Y si no habla, también. Si el paparazzi protesta, es malo. Y si no protesta, también. Si Jaila canta en el platanal del Bartolo, es malo. Y si no lo canta, también. Si ultra coge las armas, es malo. Si no las coge, también. Milanes, haga lo que haga, siempre va a ser la misma mierda para él. Él es el único que tiene la razón. Él es el inquisidor de la fe. Y él no tiene ni historia política, ni ha estado preso, ni le han caído a palo. Es un plebeyo con dinero, como lo dije yo. Él es un plebeyo con dinero. Que no tiene clase, porque para estar donde estamos los presos políticos, él no tiene clase. Él es un plebeyo con reales. Con seis pesetas. Que ha logrado encontrar un espacio en medio de un mundo afín. Canchullero y bretero como él. Lo peor que le pueda pasar al pueblo de Cuba es a Alexander Otaula. Mientras mantenga esa posición, si él recapacitara de esa manera de actuar, otro vallo cantaría. Así que, tranquilo, no luchen contra el PSC. No luchen contra el PSC. No hagan nada contra el glorioso Partido Comunista. Mientras Otaula esté ahí, la dictadura seguirá en La Habana. No se esfuerce nadie aquí. Por denigrar, ni despotricar, ni denunciar, ni hacer. Todo lo que haga la oposición con las manos, Otaula se lo destruirá con los pies. ¿Ok? Otaula otaula oto 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 Occidente Libre, un abrazo. Gracias por ese cariño. Oscarito, Vertes se escribe con el V de vaca. El hecho de que yo haya estado ausente, no quiero decir, Oscar, que yo le voy a perdonar todas esas galimatías ortográficas. Vertes con V, ¿ok? De visión. Ayer fue un día más en la masacre del río Caníbal. Una deuda que tiene el comunismo con el pueblo de Cuba y que un día tendrá que responder irremediablemente. Es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Oscarito, se te quiere. Aquí estoy. Ya estoy casi a punto de volar a las tierras del norte revuerto y brutal. Allá, cuando llegue a mi finca, les hablaré de mis progresos. Alguien escribió por ahí que ya yo había ganado el dinero de la finca y por eso me había ido de las redes. No, no es verdad. El dinero mío lo he guardado de los ahorritos que yo he hecho a lo largo de la vida. Tuve que dar 40 mil dólares de primer pago. Me cobraron 28 mil dólares. Más 5 mil dólares por la documentación. Más 12 mil pesos para los realtros que hicieron en la compra. 40 mil dólares en total tuve que dar. Michelle Jiménez, tú eres una chivatona. Cuando tú hablas tú, Michelle Jiménez, ¿a quién te refieres? ¿A Otahola o a mí? ¿A Otahola o a mí? Capu, compa, y vas a ser, no sé, Otahola donde tiene la finca. Donde yo la compré en Leyland, por allá. Michelle Jiménez, a los dos. Cuando tú te refieres a los dos. A los dos Otahola, nada más conozco un solo Otahola en las redes. Hay otro Otahola. Deja que yo te coja. José Daniel Ferrer es el tipo digno. Osvaldo Hernández, no. Por fin, ¿qué pasó con el tema de José Daniel? ¿Lo soltaron o no lo soltaron? Yo llevo 5 o 6 días fuera de esto. Analizando. ¿Qué iba a decir? Analizando qué iba a decir. Fíjate que hasta las máscaras las quemé. Yo había decidido irme para siempre. Lo que pasa es que tuve que volver. Para decirles a ustedes cuatro cosas. Michelle Jiménez. Hola, ¿tú me conoces? Ni idea tengo. Conoce, se escribe con C. Con C de copa. Ni idea tengo quién es ese Michelle Jiménez. Conozco a Michelito Castaño, el esposo de Sandy Soler. Elementos. Estos elementos. ¿Qué tipo de elementos son? Son elementos de transición. Este Michelle Jiménez sabrá. ¿Tú sabes qué cosa es un elemento de transición en la química, Michelle Jiménez? José Daniel Ferrer es de verdad, el coco es un falso opositor. Yo no creo que el coco sea un falso opositor porque conozco a Guillermo Fariña hace 30 años. No creo. No creo. ¿De dónde la gente saca la historia del coco? ¿De dónde la gente sabe tanto del coco? Porque en la oposición política de Cuba, el coco es el coco Fariña. Yo no sé en Miami dónde saben tanto de la vida de la gente. Viviana Bonita, iremos a verte a tu finca, maestro. Vamos a celebrar un buen día, un buen fin de año ya con mucho puerco asado. Otaola, ¿qué dijo el señor Alexander Otaola? Lo más nefasto que ha producido el pueblo de Cuba después del invito a comandante. Antonio, alabao, Antonio Ruiz. Antonio Ruiz, tú no te habías ido para siempre. Raúl Acágar, Sandita. Ay, qué oscuro yo veo esto aquí hoy. Rumén Artiles. Vivo cerca de tu finca, qué bueno. No tiene bandera. El problema es que yo me di cuenta ya. Él vive de eso. El contenido de él. El contenido de él es sobre la base de demoler la obra de los demás. Ese es su contenido. Yo no digo que sea su misión. Yo no digo que él sea un agente enviado por el G2. Porque no creo que sea eso. Pero sus acciones hacen más daño que bien. De nada le sirve a él llamar al pueblo de Cuba a la rebelión. Que por cierto, pueblo de Cuba, si me escucha, nunca te lances a la calle. Nunca te lances a la calle. Porque lanzarse a la calle sin dinero, sin recursos, sin orden, sin organización, sin liderazgo. Y sin un cimiento y una plataforma política y un manual de guía de acción para sostener la lucha es una locura. Es como meter las manos en una picadera. Te las van a arrancar. No tienes ninguna opción. No hay ninguna posibilidad de que tú sobrevivas si tú metes la mano en una picadera. Eso le pasa al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba no tiene ninguna posibilidad de sobrevivir a una rebelión sin organización, sin recursos, sin apoyo exterior y sin liderazgo contra la tiranía. Así que no te lances. Que Otaola te manda que tú te lances para después que tú estés liquidado el tener contenido para seguir hablando. Que se lance él. Que vaya él. Que se organice él. Que se una primero con Manuel Milanes. Que se reconcilie primero con Manuel Milanes y con los otros opositores. Y después te llame a ti a la acción cuando él haya logrado la unidad. Cuando el exilio político, los youtubers y los influencers se hayan puesto de acuerdo, entonces tú, pueblo de Cuba, da un paso adelante. Mientras tanto, no te atrevas. No lo hagas. Que el único que va a poner el muerto es el dolor y la cárcel eres tú. No lo hagas. Hazle caso a la capucha. Ese ruido que es granizo, que tú eres meteorólogo o estás interesado en saber si es hielo. Pero, ¿tienes acaso idea de poner un puesto de granizado? ¿Quieres vender granizado? Estás interesado en saber si es granizo. Lo que cae. No oye que es el ventilador que suena así. Oscarito Chivato se escribe con V de vaca, no con V de burro. ¿Ok? ¿Quién le dijo a usted que yo le estoy dando aliento fácil? Yo no le estoy dando aliento falso a ningún cubano, a más de los amas. Ni siquiera los llamo a que odien a la tiranía. No. Al gobierno de Cuba que rectifique de su mal proceder. El pueblo de Cuba al final se impondrá y le arrebatará a ese régimen todo derecho y libertad que le ha sido robada, conculcada y arrebatada. Al final el pueblo de Cuba se va a imponer, sea hoy, sea mañana, sea de aquí 50 años. Pero si el exilio no va a hacer nada, si Marco Rubio no va a hacer algo para que en los pocitos haya agua y no van a hacer nada para que haya menos apagones que en la vida del pueblo cubano. Mejor entonces, no sean como el perro del teleno, dejen que el PCC haga algo, aunque sea decir mentiras en la televisión. Pero algo hay que hacer con el pueblo de Cuba. Ahora van a deportar a Saúl Sánchez y está en fase final de deportación. Al final es hecho hoy circo porque los abogados van a interponer una moción y van a aplicar la convicción contra la tortura que tiene la tiranía cubana. Y entonces ahora tendrán que pedir un asilo y revolverán el exilio y hablarán. Eso le pasa a usted, señor Ramón Saúl Sánchez, por vivir agregado en casa ajena. Usted ahí no tiene ningún derecho. Si usted hubiese luchado por tener un Taiwán cubano, una isla que nos hubiese pertenecido, usted no estaría hoy en la situación que está. Por lo tanto, usted está cosechando las consecuencias de su ceguera y falta de visión política. Porque ustedes llevan 60 años en el exilio y hace mucho tiempo debieron de interiorizar y de aceptar la realidad de que ustedes allí son unos agregados, unos recogidos. Que no tienen ningún derecho. Estás a merced hoy de las leyes norteamericanas. ¿Por qué? Porque no tienes nada que te pertenezca. Por eso estás como estás. No hay pueblo de Cuba. No te lances a las calles. Hazle caso a la capucha, que es el que sabe. Mira el triste desenlace que te va a suceder, como mismo pasó el 11 de julio. No hay cimientos morales para sostener la lucha. No hay liderazgo. Ningún ejército funciona sin generales y sin ideología. Hace falta un programa político de trabajo que concientice en la sociedad cubana para que el pueblo de Cuba sepa por qué lucha y cuál es el propósito de su permanencia en la calle hasta que caiga la tiranía. No te lances a la calle. No le hagas caso a nadie. Que en esta vida el que empuja no se cae. No le hagas caso a Otahola, que Otahola no va a poner al muerto ni al preso. Otahola va a seguir llenándose las arcas con tu dolor, con tu desesperación, con tu falta de liderazgo político. No, eso es una trampa del enemigo. Tiene que ponerse primero de acuerdo él. Tú, tu pueblo de Cuba, cuando Otahola te llama a la rebelión, le dices así. Otahola, cuando tú te sacrifiques por el pueblo de Cuba, cuando tú seas capaz de poner tus intereses personales, tus apetencias políticas a un lado y eso todo lo pongas en otro lugar para abrazar el dolor del pueblo de Cuba, cuando tú seas capaz de sacrificar lo que tú tienes por el pueblo de Cuba, entonces nosotros nos sacrificaremos por ti. Hasta tanto tú no te sacrifiquen y hasta tanto no te unas y no te reúnas y no te concilies y no te reconcilies con los enemistados de la lucha, entonces no nos puedes llamar a nosotros a la lucha. ¿Ok? Cuando el doctor Gutiérrez Boroná te diga ¿A dónde fueron a parar todos los reales que le han dado? Entonces tú sales a la calle, mi. Nadie te puede pedir a ti peras que tú eres olmo. Si las peras que son peras no dan peras, te van a pedir a ti peras siendo tu olmo. Imposible. No, no sé quién es Alba González, no la conozco. No, yo no conozco mucha gente, yo nada más veo a Ari Guiver. A Alexandra Otaola, a Milanes y a... Y a Luisito Dénel, son los que yo veo más. Los demás no, porque los demás no aportan nada. Octavio Mejiga, ¿cómo tú estás, Octavio? Gracias por conectarte, gracias por estar ahí. Cuando Alexander Otaola se sacrifique por los cubanos, entonces los cubanos se deben sacrificar. Antonio Ruiz, te vamos a fusilar por Burlón. Te podemos fusilar todavía por Burlón. respete, compadre, que hace seis días me había ido de las redes para que usted venga con la guanajería. Aquí, esa, ¿oyó? Angélica, ¿dónde es Marangélica? Que no la veo conectada. Subtítulos bautistas. Gracias, gracias Andy por ese amor y ese cariño Arístide Blaine Nodal, sea sincero usted odia a Otahola, no, para nada le tengo un cariño inmenso a ese señor pero yo tengo que decir la verdad y la verdad es que el pueblo de Cuba está por encima de Otahola de Milanés, del Encapuchado de todo el mundo aquí ¿cómo tú le vas a pedir? ¿cómo tú le vas a pedir? a los cachorros de león que se enfrenten a la hiena y la manada de los leones viejos no tiene ni el valor, ni la osadía ni la fuerza ni el deseo de juntarse para atacar a las asesinas y miserables hienas es imposible yo no tengo nada contra Otahola pero digo la verdad el pueblo de Cuba no se puede lanzar a la calle sin un plan específico sin un peso se va a lanzar el visitaxero de Centrabana para que los negritos se le mueran de hambre para que no haya un pesito para llevarle unas habitas a la casa para que la pobre mujer empiece a pasar trabajo a luchar contra el PSC que lo mismo si estando preso en Valle Grande la cosa es mala dime tú si lo mandaran para Guantánamo o para Pinillo es imposible no se puede no te lances para la calle el pueblo de Cuba así no se lucha así no se lucha muchas gracias Raidel Ramírez por su colaboración se le aprecia y se le agradece lo mejor para usted María Cuella Maestro qué sorpresa Dios es bueno se trae mucho Gertrudis Jimenares ok Gertrudis Jimenares ni idea tengo quién es Gertrudis Jimenares claro que es una pelea de León para Moro el pueblo de Cuba el pueblo de Cuba que me escuche bien clarito que me escuche el pueblo de Cuba clarito se acerca el 11 de julio cuidadito porque el muerto lo vas a poner tú la cárcel la vas a poner tú y si el pueblo de Cuba se tira a la calle para retroceder y esconderse no habrá hecho otra cosa que el ridículo de seccionar al resto de la sociedad y encima de eso ir preso sin necesidad alguna no te lance mándale un mensaje al exilio cuando el exilio político se une se reúna se convoque se sane se amiste se recaude dinero y se administre con honestidad entonces de ahí para allá veremos qué parte le toca al pueblo de Cuba y veremos qué es lo que pasa hasta tanto eso no pase no te muevas de la base que te cogen agua al momento no te engañes que la gente lo que quiere poner aquí show y protagonismo lo que quieren es acción para 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 que haya contenido en las redes no te lance no te atrevas no te atrevas no dejes que te coja nadie como punta de lanza ni que te vendan como conejo de laboratorio ni ratón experimental no te lance no seas bobo cuando cuando Taola se haga amigo de Milare y se sacrifique por el pueblo de Cuba entonces tú sacrifícate por ti pueblo de Cuba no seas bobo saludo el pueblo de Cuba no ha visto ni la mitad de la represión que es capaz de cometer ese régimen que sabe que en una revuelta masiva se juega el todo por el todo no te atrevas pueblo de Cuba no seas come mierda bajo ningún concepto hasta tanto no haya liderazgo y organización unidad factor determinante de la lucha no te atrevas que el muerto lo vas a poner tú el trabajo lo va a pasar tu familia tus hijos son los que van a padecer hambre y los que están afuera que te mandan se van a hacer más ricos y en esta vida el que empuja no se cae no te atrevas pueblo de Cuba no seas ingenuo no te atrevas no te atrevas no te atrevas no te atrevas Basta ya de estar manipulando aquí las emociones y los deseos de libertad de un pueblo cansado de tanta miseria y tanta represión y tanto abuso. Mira todo lo que ha pasado con todos los rebeldes cubanos, a dónde han ido a parar y el único beneficiado de todo lo que pasa en Cuba es el exilio que convoca. A que tú pongas el muerto pero no lo pone él. A que tú hagas lo que él no hizo. A que tú te sacrifiques sin sacrificarse él. El pueblo de Cuba está atrapado en medio de una mafia exiliada y PCC. El PCC te dice sacrificate resistencia creativa, aguanta los apagones con espíritu revolucionario y estoico. Pero Marrero no pasa calor, ni pasa hambre que a él ni Raúl Castro sabe lo que es pasarse una noche entera con una mosquitera. No, te piden sacrificio a ti que ellos no hacen. Esa mano es sinvergüenza. Y los exiliados te mandan a la calle pero ellos no van. Te piden sacrificio y no son capaces de donar ni un peso para un hijo, un preso político que no tiene un vaso de yogur que tomarse. Cuidadito con eso. Pueblo de Cuba, mucho cuidadito con eso. Michelle, no sé quién es esa Gertrudis. No conozco a ninguna Gertrudis. Ni Jiménez, ni Sandoval. Ni idea tengo de Vasco, ni de Sephardí, ni de Israelita, ni de Cita. Ni de Bizantino, ni de Trollano, ni de Miceno, ni de Greco, ni de Latino. No conozco a ningún Jiménez. Ya no dije cómo se libertaba el pueblo de Cuba. Ya yo dije lo que había que hacer aquí. Ya lo dije. Voy a volver a empezar la lección de nuevo. Voy a empezar a decir, aparecí en la red. Hace falta hacer un congreso internacional. Hace falta convocar todas las partes en conflicto exiliada. Hace falta hacerlo en Miami porque ahí está el grueso de la diáspora política cubana exiliada. Hace falta que todos vayan con un espíritu de patriotismo. Los partidos y las ideologías afuera, la patria adentro. Hace falta sacrificarse. Hace falta ir con un espíritu de humildad. Y después de eso, hacer una mesa de trabajo y sacar un liderazgo que quille los destinos al pueblo de Cuba. Después convocar para donar ingentes cantidades de reales americanos para después tener con qué luchar. Hay que escribir el manual de la resistencia civil. Hay que hacérselo llegar al pueblo de Cuba vía digital. Hay que hacerle al pueblo de Cuba entender de que nos hemos unido, de que tenemos dinero, de que queremos convocarlos para la batalla final. Que estaremos con ellos hasta el final. Que están todos los recursos y todas las provisiones tomadas. Que hay un solo liderazgo. Que no hay egoísmo. Que hay un espíritu de hermandad. Que Otaola se ha sacrificado por el pueblo de Cuba. Que es hora de que el pueblo de Cuba se sacrifique porque Otaola se ha sacrificado. Porque Milanes se ha sacrificado. Porque Boroná se ha sacrificado. Porque ha donado los reales que tiene. Porque ya Radio Martí no quiere los 30 millones para ellos. Los quiere para socorrer a las víctimas de las próximas rebeliones en Cuba. Para que el niño del Visitaxero no pase hambre. Para que la negrita no se nos muera de hambre. Para que Dianuscar no pida una aspirina. Para que la esposa de Ferrer tenga con que ir a ver al marido. Porque Radio Martí, Tele Martí, ya no quieren esos 30 millones de reales. Porque ya el doctor Boroná no quiere más dinero para la resistencia. Porque ya Rosa María para allá empezó a lavar platos. Ya no quiere dinero de la gente de Washington. Ya no quiere saber de Alejandro Mallorca. Ahora quiere la unidad del pueblo de Cuba. Ya no va a ser más espectáculo como Otaola montándose en un avión. Ya se van a unir todos. Ahora la cosa sí es en serio, no es como la hizo el dramaturgo. Entienden, así es como se hace. De lo contrario, pueblo de Cuba, no te lances. Que vas a poner el muerto. Que vas a poner el dolor. Que tus hijos van a pasar hambre. Y Otaola va a tener más reales. Porque Otaola hará más show y más circo. Y él pide sacrificios y él no lo hace. Él no vende la mitad del hotel que compró. Para que los presos políticos tengan mejoral. No. No. Bajo ningún concepto, no. No. Digo yo, José Acevedo. Digo yo que todo es un cirquito. Bajo ningún concepto, el pueblo de Cuba se puede mover de su casa en este julio. Todo está listo. El PSC ya se preparó. Todo está listo. Y la orden de matar está dada. Cuidadito, pueblo de Cuba. Cuando se une al exilio. Cuando haya organización. Cuando haya liderazgo. Cuando haya espíritu y voluntad patria. Entonces veremos qué es lo que pasa. Hasta tanto, sigue esperando. Trata de escapar. Y métete como el sapo se mete en tiempo de seca en el mayal. Para coger el frescor de las espinas. Aunque lo pinchen en ocasiones. Bajo ningún concepto. No le hagas caso a nadie. Que aquí, el que empuja, no se da golpe. Chicos, pero ¿cómo tú te vas a bajar sin nada? contra un grupo de hombres preparados para matar. Es una locura. Una locura. ¿Y tú sabes por qué se cesta en el poder? Porque el pueblo de Cuba no es un pueblo de asesinos. Porque nosotros los cubanos no somos unos asesinos. Esa mano de asesino está en el poder. Porque ellos sí son unos asesinos. Nosotros somos un pueblo muy noble. Si fuéramos un pueblo de asesinos, como son ellos, ya ellos no estarían ahí. Entonces, ¿cómo tú vas a mandar a luchar contra una banda de asesinos a un pueblo noble que no es asesino? Es imposible. Como que mandes a un niño desarmado en luchar contra un león es lo mismo que lanzar al pueblo de Cuba contra esa horda de asesinos. Coño, hay que aplicar la lógica aquí, chico. Fíjate si son una mano de bandido todo. Que yo me fui de las redes y ninguno comentó. El encapuchado se fue. Nadie habló nada de mí. Callaíto diciendo, espérate. El encapuchado se fue. Vamos a quedarnos callaíto para ver si no aparece más. Porque este encapuchado, esto es un hueso atravesado en el medio de la garganta del oportunismo nuestro. Nadie habló nada. Ni el barbarito que vivía descuerándome callaíto. Ni el Brian. Nadie. Todo el mundo callaíto. Vamos a dejarlo ahí a ver si no aparece más. Que no nos conviene con este desgraciado encapuchado aquí. Vidente, vidente, mija. Gracias por tu super chat. Se te quiere. Yo vi el último mensaje que me escribiste. Muchas gracias por ese aprecio y ese cariño. Tal vez por ese aprecio y ese cariño que ustedes me tienen es que estoy aquí en la red de otra vez. Gracias, vidente, por ese super chat. Se te quiere y se te aprecia. Lo mejor para ti, mija. ¿De qué habla Antonio Ruiz ahora? Antonio Ruiz, ¿qué tiene? Los viejos ya no son menopáusicos. ¿Qué tienes ahora? ¿Qué te pasa? ¿Qué exacerbado problema hormonal tienes? ¿Estás tomando alguna pastilla que te tiene alborotado? Yo no sé ni lo que tú estás hablando. ¿De qué tú me estás hablando hoy? ¿Y quién es este loco que apareció ahora aquí hablando de tenientes y comandantes? ¿Otro loco más? Estaban calladitos diciendo, no, no. Se fue el encapuchado. Mejor. Ni loto que déjalo ahí. No, aquí estoy otra vez. ¿Cómo está Brasil? Brasil. Ni idea tengo de Brasil yo. Miguel Ángel Barrio. Miraste porque te gustan los dólares. Y estoy pelado. Estoy pelado. Fíjate que lo que tengo son unos realitos aquí. Vine a buscar algo. Está la cosa mala. Me quedé. Vine a buscar algo porque estoy peluche. Libertad. Aquí voy manejando y escuchando maestro. Michel Mijerani. Toque de queda en San Pedro Sula. Hay una guerra contra las maras terrible aquí. El fenómeno Bukele se ha extendido para acá. Hubo una matanza en una prisión de mujeres. Murieron 49 recluses. Aquello se formó. Luis Ibáñez. Brasil no. Hay alías donde él está. Hoy a otro. Otro Tampa. A Antonio Ruiz no hubieras quemado nada. Él no es que yo había decidido irme para siempre. Lo que pasa es que estoy viendo que viene el 11 de julio y están manipulando al pueblo de Cuba. Y el pobre pueblo los muchachos que no saben nada. Los muchachitos que no conocen nada de historia. Muchachitos analfabetos que los hay por mil en Cuba que han pasado un hambre enorme. Flaquitos, sequitos, llenos de sueños e ilusiones para que una mano de bandido en las redes sociales los vengan a manipular a los muchachos. Es como coger para que ustedes entiendan. Es como coger un grupo de muchachitos en una escuela y soltarlos en la selva que se paguen con los leones. ¿Qué tú crees que pueden hacer los leones? Los van a desguazar. Eso mismo va a pasar con el pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba es un muchachito que no tiene nada bajado con esa horda de asesinos. Que tienen perros que pesan 130 libras. Que los van a coger y los van a moler. Que no tienen ni un trapo para taparse de una bomba de humo. y una bomba lacrimógena. ¿O tú crees que los Castro sacaron los Castro no sacaron nada para la calle de la represión? Cuatro palos fue lo que dieron. Fíjate si un pueblo pendejo que lo amenazaron cuatro reclutas con unos palitos de servicio militar y se escondieron. Y fuera un pueblo de asesinos. Si fuera aquí en Honduras a machete limpio los barren los hondureños esto. Como esta gente si son guapas pero el pueblo de Cuba es un pueblo de gente sin maldad y sin malicia. Ellos están allí porque ellos son unos asesinos y el pueblo de Cuba no es un pueblo de asesinos. y si pacheco como esta allí Sebastián Sebastián dais dais y tamaño nada el pueblo no se va a morir de hambre porque el PCC el PCC tendrá que buscar una solución el PCC tendrá que buscar una solución ellos no van a seguir gobernando así ahora un pueblo sin orden sin recursos y sin organización no puede bajo ningún consejo para que tú tengas una idea para que ustedes entiendan lo que pasa miren alguien de ustedes conoce ha ido a Sudáfrica alguien ha ido a Durban a las playas de Durban en Sudáfrica que levanten la mano los que han ido a Sudáfrica a Durban nadie en Durban son aguas muy frías por allá por Ciudad del Cabo eso está en Johannesburgo por allá abajo ahí vienen a parir las tiburonas blancas tienen 5 o 6 metros es un refugio de muchos tiburones blancos al punto que están pegaditos a la orilla ahí hay muchas focas y leones marinos y y los tiburones blancos se pasean a un metro de la roca es una zona rocosa pelada y ellos se pasean ahí de aquí al teléfono de ellos imagínate lo que le va a pasar al pueblo de Cuba si se tira a las calles es como coger y que tú te metas a nadar sin una jaula en las playas de Durban en medio de una manada de tiburonas que vienen a parir ¿qué tú crees que te pueda pasar? es lo mismo que le va a pasar al pueblo de Cuba amigo ¿cómo tú te vas a lanzar a luchar sin nada contra el que lo tiene todo? se no cabe en ninguna cabeza a mí Angélica ¿cómo tú estás? ¿cómo andas mi niña? ¿cómo andas mi niña? ¿cómo andas mi niña? ah no vamos para allá para que tú veas allí los tiburones atacan a los humanos no, nada si está bien métete a las aguas de Durban para que tú veas lo que te va a pasar nos atacan mira muchachos se le quiere se le quiere se le quiere Angélica gracias por ese cariño gracias por ese cariño inmerecido bajo ningún concepto pueblo de Cuba así mismo es la corriente de Benguela no te lances pueblo de Cuba que te van a moler y el muerto lo vas a poner tú ¿quién te va a mandar 200 dólares todos los meses para que coma tu familia? no jodas Roberto Garriga ¿qué te pasó Manolo? no era que te retiraba me retiré Robertico pero tuve que volver porque están llamando al pueblo de Cuba que se tira a las calles el 11 de julio y eso no es así sin recursos no te puedes lanzar porque lo único que vas a hacer es que las televisoras internacionales ganen mucha plata y otra vez haya más presos más decepción más dolor más luto y el exilio más contenido y más view y no estamos aquí ni para contenido ni para view al menos no yo bajo ningún concepto no es más fácil es más fácil es más fácil vamos pueblo de Cuba lánzate a la calle que ahora sí los vamos a tumbar porque ahora sí y esa mañana del 11 de julio los comunistas dicen mira qué fácil para que tú veas que la gente aquí no piensa los comunistas dicen mira, mira, mira mira como los comunistas mira nadie en estas redes sociales conoce más el comunismo que el agapucho por eso yo no digo mentiras aquí vamos a suponer que la inteligencia cubana tenga información de que se van a tirar el 11 de julio mira cómo ellos lo hacen ellos cogen ahora y una semana antes le ponen la corriente a todo el país aunque se queden sin dinero ok entonces la ministra de comercio exterior va a la mesa redonda tres días y dice que a pesar de los problemas propios del bloqueo las limitaciones el país ha hecho un esfuerzo enorme y se va a empezar a distribuir a partir de un día antes un módulo especial que conta de dos pollos por núcleo tres latas de sardina cuatro litros de leche en polvo y ra 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 y que el país va a mejorar porque ya ya hemos buscado proveedores y esta situación se mantendrá así y lo dicen por la mesa redonda y dos días antes Luis Silva el pánfilo que es el el personero por excelencia del régimen porque Luis Silva es el peor agentón que tiene la tiranía es Luis Silva Luis Silva es el tipo que te toca los problemas por arriba pero no habla de nada es el del guasabeo tú me entiendes ese equipo de trabajo y Luis Silva fueron creados por el redor directamente para eso ay ay pero que mala está la cosa pero no le echan las culpas no dicen diacanelo un hijeputa no ellos no dicen ellos le dan por arriba la cosa oye se entregará módulo tal día y Luis Silva se encargará de rodar la bola y entonces la gente como tiene un hambre del coño y su madre inclusive se le distribuirán chupa chupas y galletas al pueblo y el pueblo hace sin págata y se aplatana porque el pueblo tiene un hambre del coño y su madre pasan dos o tres días pasó la fecha de julio la gente se resignó se comieron la bobería y ahí viene un año más de hambre y de miseria hasta el próximo julio que le vuelven a hacer otro cuento porque el pueblo un pueblo hambriento es como una mujer enamorada que el tipo le hace el cuento que él quiere y ella al final de la jornada termina creyendo el cuento porque está enamorada del tipo que le hace el cuento lo mismo pasa con un pueblo hambriento un pueblo hambriento es un pueblo que lo manipula el gobierno que le da la gana porque al final el hambre que el pueblo tiene es más grande que los deseos de libertad del pueblo ella yo me la sé todo aquí qué cuento me van a hacer y a ver y este quién es este que me mandó a quitar la capucha a ver quién es a mí lo que otra hora diga no me interesa porque al final de la jornada ese es el peor enemigo que tiene el pueblo de Cuba eso mientras eso está en las redes aquí no se podrá lograr jamás nada exacto ellos no ponen el pellejo y te mandan a ti eliezer dice que él no es patriota yo sí soy patriota él dice que él no se sacrifica por el pueblo de Cuba yo sí me sacrifico yo soy el primero de desembarcar allí y si no puedo ir como soldado por los años voy de cocinero aunque sea de cargar la leña pero voy pero desembarco allí con el ejército no mandara no mandara que muera nadie por mí no 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 yo sí me sacrifico por mi pueblo eso de que él dijo que él no era José Martí no no yo sí soy José Martí yo sí soy Antonio Marcelo te van a mandar los grados de general de brigada está bien ¿qué tú quieres que te diga? que se tiren para que los masacren te bobo Ángel Luis Rodríguez electo Martínez muchachos tremendo cocinero ¿verdad? ya yo no dije lo que había que hacer aquí si Putin y Pirigroshin están en guerra ¿qué puedes pedirle a los soldados que están en el frente? entonces si Milaneo y Otaola están en guerra ¿qué le vas a pedir al pueblo de Cuba mi hijo? tú eres bobo cuando se amisten Otaola y Milane entonces me mandan a decir para yo arrengar al pueblo de Cuba primero lo primero en esta lucha primero no es la rebelión es lograr la unidad del alto mando saludos yo no sé yo no sé dónde está la realidad le piden ay qué lindo ay qué lindo ay qué bello tú no tienes valor de poner a un lado tus diferencias para juntarte con tus hermanos de lucha y quiere que el pueblo de Cuba luche contra los tanques Raúl ay qué bello ay qué bonito qué lindo qué vamos a hacer mi hijo a ver a ver a ver a ver a ver voy a volverlo a explicar porque a mí me gusta explicar yo estudié magisterio y mi gran don en esta vida es explicar yo tengo un resumen un resumen en síntesis enorme voy a volver a explicar estamos estamos en Peralejo en Peralejo allí tenemos a Martínez Campos con dos columnas dos mil cuatrocientos son y tenemos a Maceo con mil seiscientos dinero comenzó la batalla de Peralejo el Quintín Bandera dijo no yo voy para allá solo a bajarme a machete contra Martínez Campos Maceo dijo no yo voy por acá con un grupo y los ataco qué hizo Maceo lo primero que hizo pues la noche antes cortó todos los alambres de la cerca porque con la cerca los españoles eran muy inteligentes los españoles se ponían del lado allá de la cerca yo estuve en la batalla de Peralejo y la vi se ponían del lado allá de la cerca rodeado por los alambres de púa entonces los mambices que no tenían ni artillería ni bala cuando se acercaran a la columna española formada en cuadro era un suicidio que hizo Maceo ok yo voy a aventajar esa situación como cuando los españoles se levantaron por la mañana Maceo había mandado arrancar toda la cerca y las había acostado en el suelo y entonces ahora no me importan tus balas ni tus cañones ni tus 2400 hombres porque yo tengo la ventaja de la caballería sobre ti y la puedo mover a mi sancha por estos botreros pero dime tú España rodeada de alambre púa y con millones de balas para tirar era un suicidio entonces nosotros vamos a mañana mismo mañana mismo se tiró Centro Habana para la calle completa Centro Habana salieron todos los camiones de las tropas especiales 20.000 hombres armados hasta los dientes rodearon Centro Habana entera trajeron a todos los miembros del gobierno con camiones como hicieron el 11 de julio y él rompe cabeza y tira para los camiones y cuando llega a la estación de policía una pela en cada lugar llévalo para allá y palo y dale y llegó la tarde llegó la tarde y a las tropas de refuerzo llegaron otras nuevas y estos van a comer y el pueblo no tiene nada que jamar y no tiene agua y no tiene luz y no tiene nada y estos acá tirando tiro y matando gente y soltando perros y dando palos impunemente porque ellos dan palos y ahí está el tribunal que los va a defender está la fiscalía que los va a defender y el exilio mirando y hablando y el pueblo poniéndolos muertos y no le llegan recursos no le llegan suministros no tienen internet no tienen liderazgo no tienen armas ¿qué tú crees que pueda pasar? van a triunfar van a triunfar ¿verdad? no me jodas chico no me jodas no me jodas no me jodas no me jodas en Venezuela hay mil pandillas armadas hasta los 10 un pueblo con menos comunismo que el cubano y no pudieron con Maduro que es un come mierda frente a los casos está loca la gente está loca la gente aquí está loca la gente aquí tú no oye mira lo que dice Eliezer Ávila que él ni se va a sacrificar ni que él es José Martí ni que se va a sacrificar el pueblo de Cuba entonces quiere que el pueblo se mire quiere que el pueblo de Cuba se mire para él tener ampliar la finca más yo te voy a enseñar mi finca en unos días para que tú veas cómo se la gana un hombre trabajando y yo sí no tengo necesidad de estar en las redes sociales para nada no es que el pueblo mi hijo es que el pueblo no va a salir todo el pueblo mi hijo porque ustedes están equivocados hay millones de personas que están acomodadas que están a favor de la tiranía en ese país no está todo el mundo en contra del régimen mi hijo no hay transporte no hay nada no hay gasolina la gente no tiene que moverse no tiene con qué comunicarse la gente apenas tiene por una recarga de teléfono es que yo te voy a decir una cosa para que tú tengas una idea los comunistas cogen en una rebelión y le dejan al pueblo de Cuba le enterren 24 horas se le acaban las megas y al otro día no tiene dinero no hay liderazgo mi hijo sin una cabeza que pide porque tú crees que los ejércitos entrenan militarmente primero porque tú crees que reclutan un soldado tú crees que es vestir un hombre de guardia y darle un fusil y mandarlo para la guerra apliquen la lógica mi hijo si no para qué entrenan para qué es el servicio militar si no es para prepararse para la guerra porque tú crees que Roma vencía a naciones que tenían medio millón de hombres empezaba la guerra venía el ejército romano 20.000 hombres un ejército profesional un ejército entrenado para la guerra equipado militarmente preparado con suministro con orden con organización y disciplina ya venían 100.000 bárbaros con rastrillos con guadañas con hoz con un palo con una estaca con un caldero con una sartén una desbandada y Roma decía formación en texudo todos los cuadros romanos se tapaban tírales todas las piedras ahí no entra nada marcha escalonada y era muele y muele y muele y acababan con todo el mundo ¿de qué le servía a Budovica 150.000 bárbaros de esos desnudos y en el pelo y con tarro y 10.000 soldados romanos aniquilaron 100.000 hombres de la rebelión de Budovica la gente no sabe nada de historia 500 españoles dominaron un imperio en el Perú de 30 millones de almas por el poder militar y por la organización los soldados españoles estaban hechos para la guerra los indios eso no sabían nada de guerra ¿qué sabe la gente aquí de nada? para la guerra y vamos a ver todos los que nos stating regardless deになar hay sí de No, ningún clandestinaje, ningún clandestinaje, ¿quién lo va a hacer?, ¿quién va a tener la conciencia de salir a quemar un cañaveral para hacer 30 años? No se puede soñar con aviones aquí. Eso no se hace así, una guerra no se hace así. Ustedes no se han preguntado, no les ha picado el coco nunca, ¿por qué en Cuba habían 3 millones y medio de esclavos y ninguna revolución de esclavos triunfó en Cuba? ¿Por qué no triunfó? ¿No se han preguntado por qué triunfó la revolución de esclavos de Haití? No se han preguntado eso, el coco no les pica. ¿Por qué triunfaron los haitianos en la rebelión y por qué la de Cuba no triunfó? ¿Por qué la rebelión del ingenio triunvirá? Aquella famosa rebelión del negro Raponte y la negra Carlota, ¿por qué no triunfó si había más de 120 mil esclavos rebelados? ¿Por qué no triunfó si destruyeron toda Matanza, toda provincia Habana y Pina del Río completa y no triunfaron? ¿Por qué? Eran 120 mil esclavos con mocha, ¿por qué no triunfaron? ¿No han estudiado eso en la historia de Cuba? No, los haitianos no estaban unidos, los haitianos tenían generales, generales negros y generales franceses, mulatos y blancos. De Salines, Petión y todos Sanlubertur eran tres negros que eran generales, que lideraron una fuerza militar haitiana que liberó a los esclavos. Aprovechando que Napoleón tenía problemas en España con la invasión, en los días en que se preparaba la rebelión de España y después el desastre de Rusia. Por eso Napoleón tiene que vender la Luciana, por eso el zar vende Alaska. Napoleón vende la Luciana para coger reales, para hacer la guerra a los rusos y los rusos venden Alaska para tener reales, para hacer la guerra a Napoleón. Los gringos, todo en este mundo tiene un porqué. De Salines, Toussaint Louberti y Petión eran tres negros, mulatos medio blanconazos. Uno de ellos dos creo que era de Salines, que habían estudiado, que eran militares de carrera, que con un grupo de militares de desafecto desafían la corona bonapartista y llaman a los haitianos la rebelión. Por eso triunfaron. En Cuba Carlote y Aponte no pueden triunfar porque eran dos negros sin escuela, eran personas sin organización. Los negros en Cuba hablaban diferentes idiomas. España traía esclavos de diferentes regiones de África para que no se pudieran comunicar porque el idioma era un impedimento, porque habían Congo, Mandinga, Carabalí, Yorubá. Habían negros de Mozambique, de Nigeria, de Angola, de la Guinea. Por eso España los compraba así, para que no se pudieran comunicar, porque la maldad de conquistadores españoles era distinta. Por eso no pueden hacer frente al ejército español que viene capitaneado, organizado, comandado y dirigido por militares de experiencia que habían estado en la Guinea, en las guerras del África, habían estado en las Filipinas. Conocían cómo luchar contra ese tipo de guerra. Y el negro de Cuba no sabía ni guerra de guerrilla, ni sabía nada. Por eso 120.000 negros fueron ultimados por los españoles. Y después se desató la famosa represión de la escalera. Ustedes no saben nada. Al pueblo de Cuba le pasa lo mismo. El Partido Comunista tiene organizado por escuadrones, por mando, por comida, con ropa, con zapatos, con armas, con mando, con comunicación, con radio. Oye, Comando 4, Centravana. Comando 3, la lisa. Ahora, ¿a quién de allí, de Pobolotti? Tú le vas a decir, Comando 1. ¿Quién es el líder de la rebelión en Pobolotti? ¿Cuál es? ¿Quién lidera la rebelión en Cayo Hueso? ¿Cuántos soldados tiene allí el opositor de Pueblo Nuevo, Pueblo Joven? Apliquen la lógica. Sean inteligentes, una cabrona vez en la vida. Para que nadie les haga un cuento aquí. Hola. 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 ¡Clarina sigue la línea! Hola. 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 Y lo más triste es el caso Sin un peso nadie Sin un peso nadie Ni para comprarse una botella de agua en la guerra Allí no hay nada Vas a hacer una guerra sin nada Buenas noches Yo no tengo ningún plan Luis Ibáñez Si usted está aquí esperando algún plan Váyase de aquí, aquí no hay ningún plan Aquí no estamos hablando de planes Exacto No tenemos un lugar para meter a Saúl Sánchez Vamos a tener un territorio para liberar a nadie Si nadie se une Aquí no hay unión, ni hay nada No sea Bobo Luis Ibáñez, yo no sé de qué usted está hablando Porque nosotros Aquí nadie está hablando de planes Ni de nada Yo no sé cómo usted llegó aquí No sé Tú habrá entrado en la directa equivocada Luis Ibáñez Porque aquí nadie está hablando de planes Estamos hablando de que la capucha se había ido De las redes que tiene seguidores que lo quieren Y que volvió Para decirle a la gente varias cositas Pero yo no vine aquí a hablar de planes de rebelión Porque yo no hablo de locura Yo no hablo de locura ¿Tú crees que soy un loco? Pueblo de Cuba Ahora sí Porque ahora el primero de julio No vamos a pagar Y vamos a reunirnos todos Y Pestangrón por San Leopoldo Y Pito Pérez por Luyanó Y allá tenemos a Marques Suárez La guinera Mentira Bava y fantasía Mentira ¡Gracias! La guerra no se hace así La guerra hay que organizarla Prepararla No Eso es una locura José Acevedo Eso es una tonta tontería Es una locura Fidel organizó una guerra Aquí nadie sabe de historia Ni un carajo Perdón Que voy a hablar yo Perdón A ver Voy a hablar con calma Pausado Los predativos al Moncada Se hicieron Después que se dio el golpe Del 10 de marzo del 52 En esos días En una manifestación infantil Es juvenil La tiranía de Batista Hidió de muerte un muchacho Que la gente quería mucho Se llamaba Rubén Batista Era un muchacho De la juventud Universitaria Que hizo que en La Habana Se juntaran todos los líderes Y fueron a verlo De todo el país Fueron gente a ver a Rubén Batista Y ahí se conocen a Abel Y ahí se conocen a Abel Pran País Que venía Liderando Acción Nacional Libertaria Estaba la ORI Estaba Acción Nacional Revolucionaria Estaba la gente de De Deja ver Deja ver Cómo se llamaba este hombre Después le digo los nombres Y se juntaron En torno al problema De Rubén Batista Cuando Rubén Batista muere Se organizaron Los ataques Al Carlos Manuel de Céspedes Y al Moncada Después del desastre Del Moncada Fidel sale De la De la prisión Fecunda Famosa De aquellos 22 meses De encierro Y mientras Él estaba preso Su gente en la calle Imprimió en secreto La historia Me absolverá Y se distribuyó Por todo el país Por los sindicatos Por los partidos políticos Un programa social radical Muy bueno Que contemplaba Las añoranzas Del pueblo de Cuba Fue aceptado Por todos los sectores Incluyendo Simpatizantes o no Por eso es que El pueblo de Cuba Se junta Y Llevan Al Congreso La amnistía Que Batista Reañadiente Tiene que firmar Por eso Los escarcelaron Con un programa Ideológico en la calle Después Él se tiene que ir Al exilio Para antes Y desde el exilio En Aponte Número 62 Si mal no recuerdo En La Habana Se reunieron Varios movimientos Políticos Incluyendo El profesor Marcena Y estas cosas Que era De De una militancia Política distinta Se juntaron Personas Del partido Ortodoxo Del movimiento Libertario Otan Diferentes Personas Cosme De la Torrente Otan Y fundaron La dirección Nacional Del movimiento 26 de julio De los cuales Fidel era un delegado Más Eran seis delegados Y él parte Al exilio A recaudar Fondos Pero mientras Él está En el exilio Los demás Líderes Que quedaron En Cuba Organizaron Las células Cédulas Células Si las células Clandestinas Que iban A preparar La lucha Clandestina Iban a copiar Armas Buscar Dinero Medicamentos Médicos Hospitales Suministros Transportes Equipos militares De radio Para que cuando Él desembarcara Tener una lucha Organizada En Cuba Por eso es que El 30 de noviembre Del 56 Oriente entero Se levantó En arma Porque la orden Era en oriente Porque allá Era donde había Que distraer A las fuerzas De la tiranía Batistiana Porque él Iba a desembarcar En oriente Si él hubiese Desembarcado En Pinar del Río Se habría virado A Pinar del Río Entero Si lo hubiese Hecho En Villa Clara Lo habría hecho Las villas completas Por eso se Fue en oriente Porque Se dirigieron Las lomas de oriente El plan no era Alzarse en la sierra Esa fue la opción Que le quedó Después del Descalabro Del desembarco De Alegría De Pío Todas esas cosas El plan era Tomar el pueblo De Niquero Una colonia De pescadores Ahí se reuniría Con él Celio y Fran País En Manzanillo Y tomarían El pueblo De Manzanillo Y de ahí irían A Bayamo Y de Bayamo Tomarían La capital De la provincia Oriental Santiago de Cuba Y ya con el armamento De Santiago de Cuba Llamarían A toda la provincia Oriente A la rebelión Y acabarían Con el Batistato Ese era el plan Pero lo que pasa Es que ellos desembarcan Donde no deben El desembarco Estaba programado Para el 30 de noviembre Y ellos desembarcan Tres días después El 2 de diciembre Desembarcan ellos En los cayuelos No desembarcan Ni siquiera En la zona De Belic Desembarcaron En un pantano De pango y mangue Y tienen que atravesar Cinco kilómetros De mangue Hasta que llegan Allá a Alegría de Pío Allá donde Vienen y le caen a tiro Y casi los matan Ahí viene Desastra A Alegría de Pío Después la huida Por 17 días Hasta que se encuentran En el Mamey En la casa de Guillermo García Y él los lleva A casa de Mongo En Cinco Palmas El primo de Cresencio Pérez Mongo Pérez Allá en Puryal de Vicana Y de ahí van Hasta la maestra Y de ahí comienza La guerra de guerrillas Con el suministro Que venía de las ciudades Que mandó Celia A través Fran a través de Celia Y Celia a través De la gente Que estaba allí No es así Una guerra Hay que organizarla Hay que planificarla Un pueblo No se Es inmoral Es inmoral Y es falta De ética Mandar a un pueblo A que se lance Y se tire A la boca De un volcán Que lo va a pulverizar ¿Cómo tú te vas a lanzar A la boca De un volcán De un antipuevo? Tú eres bobo Es una locura Nadie ha preparado Mira Nadie ha preparado La rebelión Para Julio No hay nada preparado Nadie organizó nada Y ya la tiranía Está preparada Ya están Los hombres preparados Ya están Acuartelados Ya están Los suministros Ya están Las balas Ya saben Dónde van A enterrar Los que van A matar Si los tienen Que enterrar En fusas comunes Ya saben Lo que va a decir La prensa Ya todo Lo tiene Preparado La tiranía Y entonces No hay nada Preparado El exilio No se ha preparado Por abra cadabra Va a pasar todo No me jodas No me jodas Así no se lucha Chico No me jodas No me jodas Bueno Me jodas No me jodas Gracias. ¿60 años más de agonía? Sí, claro que sí, porque hemos llegado hasta 64 años de agonía, porque no hay organización, porque no hay una estrategia de lucha, porque no hay recursos y porque no hay un plan de lucha. Por eso estamos hoy hasta aquí. Hemos llegado 64 años después, porque no hay un peso recogido, no hay liderazgo, no hay organización, no hay acción, no hay unión. Por eso llevamos 64 años. Ahora, si continuamos con esa situación, estaremos 64 más. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo no? Usted dijo la verdad. Usted no le puede pedir peras al olmo. No, usted no puede ir a comprar al supermercado sin dinero. Usted puede coger y comprar todos los productos y los paja por la casa registradora, que cuando la atendera le diga son 150 dólares, usted no puede abrir la cartera. Usted no puede abrir la cartera solamente porque usted lo desee y chachán. Ay, pero nos vamos a quedar sin comer. Claro que te vas a quedar sin comer, porque mira, no hay reales. Ah, pero qué distinto sería. Si tuviera mi guinche. Ah, pero usted quiere comer, los niños lloran. No, preocúpate, mi amor, aquí están los realitos. Aquí están los realitos, vamos para allá. Nah, no es así. No te engañes, que las emociones no te lleven a cometer ese error. No te engañes, ¿ok? Aquí aplicamos la lógica en esta directa. La lógica. Ay, los niños tienen hambre al supermercado. Y pásame estos pollos y estos helados. Ay, mi amor, y estos moscatelitas. Ay, estos arroz y frijoles. No se preocupen. Y llegó la hora de pagar. Llegó la hora de pagar. Muy bien, tienes hambre. Lo ideal es que los niños coman. Hay hambre. Llegó la hora de pagar. Y ahí van a pagar. Porque van a pagar con las emociones. Chachán. La mujer te va a decir, lo sentimos mucho, señor. Pero esto no es una iglesia. Necesitamos los realitos para que usted le pague la comida a sus hijos. Lo mismo pasa con la lucha de un pueblo. Chachán. Recursos. Organización y lucha. Sin nada. De la nada no sale nada. El único que hace de la nada algo es Dios. De la nada. Napoleón fue de Napoleón por los recursos que tenía. Dinero, dinero, más dinero. Alejandro conquistó el imperio persa porque su papá llevaba 20 años preparando ese ejército para la invasión. No. Fidel Castro triunfó porque organizó un movimiento. Y Martín lo liberaron a Cuba por la guerra necesaria organizada. De la nada no sale nada. No, señor. Se dice célula animal cuadrúpedo. Se dice célula. Célula, no cédula. Cédula es un documento de identidad. Es célula. No, cédula no. Cédula no es cédula. Cédula es un documento de identificación del padrón electoral. Es célula. Es el cuento conmigo. Célula, un núcleo, la unión de algo. Diminuto. Es una célula. La organización más simple de la biología es una célula, ¿ok? Es la bobería con la capucha. Que la capucha se la sabe todo aquí. Y son las mismas que se utilizan para las organizaciones clandestinas. Células, no cédulas. Ah, tú conoces Atreyu. ¿Te acuerdas de Atreyu? Que iba al país de la Narnia. ¿Te acuerdas? Que volaban un perro con unas guatacas. El pueblo no podía hacer nada. El negro esclavo no podía hacer nada. Bajar la cabeza y cortar caña. Y llorar en el barracón las penas de la esclavitud que más podía hacer. Revelarse, palcepo, ahorcado. ¿Tú no leíste el poema de Martí? Cuando él vio al negro ahorcado. El negro que se ahorcó, que él dijo, un niño lo vio y tembló de pasión por los que gimen. Y al pie del muerto juró lavar con su sangre un crimen. Y esto que yo estoy diciendo parecerá el mensaje del enemigo y parecerá también desaliento. Pero es la realidad mía. A quien conviene este mensaje es a la tiranía que al pueblo no se le vira. Al pueblo de Cuba que es el que va a poner los muertos. ¿Qué le conviene a los malos cubanos? Que este mensaje yo no lo dé. Que se tiran para la calle. Para tener contenido. ¿Qué pasó el 11 de julio? 1.260 presos. ¿Dónde están los presos? ¿Qué pasó el coco fariña que lleva 40 años de lucha, que ha hecho 27 huelgas, terminar denigrado en las redes sociales por un hombre que no tiene ninguna historia política en la lucha por lo de Cuba? ¿Cuál es el fruto final de haber el coco vivido 40 años luchando? ¿Qué otra ola lo lava y lo tienda como si fuera un trapo de cocina con la lengua esa de 6 kilómetros que tiene? ¿Tú crees que yo soy bobo? Yo sé de qué te estoy hablando aquí mismo. ¿O tú crees que yo soy comemierda? Hoy yo me doy cuenta por qué los pueblos, pueblos son. Pues los pueblos no piensan. Por eso los pueblos necesitan un líder. Necesitan seguir a alguien porque no tienen la capacidad de pensar. A uno que piensa le es difícil creer que no hay otra persona que pueda pensar. Pero cuando tú te das cuenta de lo difícil que es esto, te das cuenta de que los pueblos no piensan nada. Los pueblos se dejan llevar por el primero que les hace un cuento. Los pueblos se dejan llevar por el primero que les hace un cuento. Hoy no, porque yo no tengo cabezas para hablar detenido. Yo vine más bien a decirle a la gente que no se pusieran tan melancólicos, que yo andaba por aquí. Yo estaba leyendo todos los mensajes y aunque no aparecían en las redes para tener la dinámica que tenía, sí vengo a alertar a mi pueblo. Hasta que no se haga lo primero. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, voy a empezar de nuevo. Voy a empezar de nuevo. Estamos viviendo a la intemperie y necesitamos una casa. A la intemperie. Y queremos hacer una casa. ¿Por dónde empezamos? Por la placa. A ver, apliquen la lógica, porque ahí hay una mano manipuladora. Doctor Cororo, usted me mandó una gorra y una máscara, pero yo le dije a Andela, porque yo no iba a transmitir más. Yo no soy propiedad de nadie y le agradezco mucho su máscara, pero es mi voluntad estar en este canal, ¿ok? Perdónenme que se lo diga. No me saque de mi directa. Ay, pero estamos viviendo en la calle y tenemos que tener una casa, claro. Ay, llueve y nos mojamos. Pero ¿por dónde empezamos? Por la placa. Angélica se empieza la casa por la placa. ¿Qué pasa, Angélica, si empezamos a construir una placa en el aire? ¿Qué le pasa a la gente? Tú te das cuenta, por eso es que los pueblos no piensan. Y entonces uno tiene que venir aquí y darse cuenta que son como niños, no saben nada. Y cualquiera le hace un cuento. Empezamos por la placa, ya ponemos la placa, hacemos la arquitrabe. Ponemos las ventanas en el aire, el inodoro lo ponemos ¿dónde? ¿Qué hay que hacer para hacer una casa? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Buscar con qué tener para construirla. Sentarse los padres y decir, tenemos que hacer una casa. Y ahora tenemos que buscar con qué. Allá tenemos con qué. Ahora vamos a comprar los materiales. Ahora vamos a buscar quien la haga. Y el que la hace, va a venir, lo primero que va a hacer es replantear la casa. O sea, hacerle el diseño y el replanteo. El levante. Y ahora vamos a hacer las zapatas. Y después fundimos las zapatas. Y después tiramos los herrajes. Las conexiones. Y ahora levantamos las paredes. Hacemos las divisiones. Hacemos el arquitrabe. Hacemos la marquesina. Y echamos la placa. ¡Chachán! Aquí es igual. Aquí primero hay que juntarse a conversar. Ya conversamos. Ya nos pusimos de acuerdo que hay que derrocar una tiranía. Sí. Ya tenemos el liderazgo que va a conducir esta lucha. Sí. Ya todo el mundo aceptó ese liderazgo. Sí. Ahora vamos a buscar los recursos para luchar. Caballeros, queremos hacer una casa. Todo el mundo da dinero. Ya tenemos los reales. Ahora buscamos cómo hacer esa casa. Y empezamos por lo que hay que hacer. Organizarnos, comprar armas, un territorio, ejército, dinero, logística, un sistema de inteligencia, medicina, suministro. Ya lo tenemos todo. O sea, ahora vamos a la guerra. Me tiran y tiro porque tengo con qué tirar. Pero si tú me tiras y yo no tengo con qué tirar. Si me tiras te voy a tirar. El PSC tirando tiro. ¡Ta, ta, 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 ta! ¿Y tú con qué le vas a tirar? Le vas a tirar con la ilusión. Con el deseo de ser libre. Con el deseo de... Vas a salir a cazar un león sin nada. Te vas al valor. Con el valor te vas a enfrentar a un león. Te vas a enfrentar a un león con el valor. ¿Tú crees que sin nada un pendejo con un cuchillo hace más que tú con el valor? Sin nada. La gente no piensa... Que nos estamos muriendo de hambre. Que los comunistas son malos. Anormales que son la gente. Dijo Cristo. ¿Y quién de vosotros? Si va a construir una casa. Primero no planifica. Para no vaya a ser que a medio camino se quede sin recursos. Lo dijo el Señor Jesucristo. Que es el que más sabe entre cielo, mar y tierra. Entonces, ¿por qué lo vas a poner en duda tú? Cuando el pueblo de Cuba llame a todos y le diga, a ver acá, ¿con qué recursos contamos para la rebelión esta? ¿Cuántos millones hay guardados allá? ¿Quién le va a dar de comer a mis hijos si yo caigo preso? ¿Quién le va a garantizar comida a mi madre vieja? Que depende de mí. Depende de estas paticas negras que dan pedales por las calles de Centrabana. ¿Quién lo va a hacer? Porque Canel no tiene todos los recursos. Y Marrero tiene todos los recursos. Y el Minin tiene todos los recursos para luchar contra mí. Y yo no tengo ningún recurso para luchar contra ellos. ¿Te das cuenta cómo funciona? Por eso es que la capucha es impopular. Por eso es que cuando yo dije que me iba a las redes, todo el mundo se quedó calladito. Ay, déjalo que se vaya, porque esto es un hueso, esto es un hueso atravesado en la garganta de nosotros. Ah, ah, esta capucha no nos deja respirar a plenitud. Ah, 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 cállate, para ver si no aparece más. No te lances, que te van a moler. Antonia Iva se escribe con B de burro. Primero pase una clase de ortografía y redacción. Y luego venga aquí. Para que se entere, porque si usted no sabe escribir, primero tiene que aprender a escribir. ¿Ok? No te lances, no te lances, no te lances, no te lances. Andrés Milané. Andrés Milané. Óyeme, Cosa Nostra. ¿Quién escribió Cosa Nostra? ¿Y qué significa la palabra mafia? Cosa Nostra. Usted que está ahí tan, tan vemente, ofendiéndome, asegurando cosas que usted no sabe. ¿Quién escribió la Cosa Nostra? ¿Y qué significa la palabra mafia? Maruchi de Holguín. Ay, Maruchi, Holguinera. Cosa Nostra. Cosa Nostra. Fíjate de si Canel me metió o me sacó cosas. ¿Qué significa la palabra Cosa Nostra? ¿Y qué significa la palabra mafia? ¿Dónde surge y por qué surge? A ver. Yo soy de Guantánamo. ¿De qué lado de Guantánamo tú eres? ¿Del Guaso? ¿De cuál? ¿De qué lado de Guantánamo? ¿De San Antonio, de Niceto Pérez, de Ymea, de El Salvador. ¿De dónde tú eres? ¿De Caimanera, de Boquerón, de Baracoa, de Ymea, de dónde eres? Eh, Cosa Nostra. Te voy a volver a preguntar. ¿Qué significa la palabra Cosa Nostra? ¿Quién escribió el libro Cosa Nostra? ¿La Cosa Nostra? ¿Qué significa la palabra mafia? ¿Por qué se creó? ¿Y cuándo? Saludos, compay. El karateka. Mi mujer es de carrera larga. Saludos desde Cuba. Se le extrañaba. Fidel. ¿Te das cuenta? Esto es otra desgracia, mamá. Esto es desgracia, lo que dan es lástima. Estas cosas no saben nada de la vida. Entonces vienen a bailar en casa del trompo. ¿Qué es el trompo? Del papá de los trompo. Antonio Ruiz, si fuera por eso, capucha, le voy a explicar que usted de compilaciones no sabe nada. Usted, Antonio Ruiz, déjeme darle una lección de historia breve. En el año 1805, 1802 fue coronado. Napoleón Bonaparte, 2 de diciembre de 1802, fue coronado Napoleón Bonaparte como emperador de Francia. Ese mismo día en la coronación, su hermano José estaba triste. Él le preguntó, ¿qué te pasa? Él dijo, todos mis hermanos tienen un principado y un reino. Y yo no tengo nada. Él le dijo, ¿qué tú quieres? Él le dijo, yo quiero el reino de España para mí. Y entre 1802 y 1805, se fragó la invasión a España. Cuando Napoleón invade España, derrocó a la monarquía española, al llamado Fernando VII, que por cierto, ha sido el peor rey que tuvo España, de todas las... peor que Carlos III de Godoy, imagínate. Usted puede imaginar. Y... cogió preso Fernando VII y lo llevó a París preso. Y dejó a España sin reino. Y entonces todas las colonias españolas vieron en eso una oportunidad para la emancipación. Pero, ¿quiénes fueron los emancipadores? Bueno, fueron hacendados y terratenientes. Bolívar era uno de los hombres más ricos de Venezuela. Del virreinato de Nueva Granada. Y lo mismo pasó en México. Y lo mismo pasó con San Martín. Y con Sucre, el marijal de Ayacucho. Y pasó con Ortiga y con Morazán. Y con Eloy Alfaro. Y con Bernardo Higuin de Chile. Y con todos los próceres latinoamericanos. que vieron en esto una oportunidad para conspirar porque eran hijos de la nobleza española radicada en América, que era criolla. Tenían recursos, tenían dinero y organizaron la lucha. Y se encontraron con una España acéfala, sin rey. Y con el apoyo de los ingleses y los franceses que sí odiaban a España y que querían la emancipación de sus territorios y la exterminación de su imperio. Por eso fue que se liberaron todas estas naciones. No pasó así en Cuba. Porque en Cuba los ricos no conspiraron. Porque era negocio. Porque las colonias de América no vivían de nada de lo que vivía Cuba. Cuba vivía de la masa esclava. América estaba empobrecida. Cuba era el lugar más rico del imperio español. Era la azucarera del mundo. Y vivía del trabajo esclavo. Por eso los latifundistas cubanos, cuando América comenzó a emanciparse, no fueron a la guerra. Por eso se liberaron. Washington no se liberó contra los ingleses porque quiso liberarse. Imagina que los primeros siete años de guerra Washington fue exterminado su ejército prácticamente. Llegó un momento en que la viruela, el invierno y el hambre casi lo liquidan. Él sobrevivió porque el reino de España y el reino de Francia bloquearon el Atlántico y no permitieron que las fuerzas inglesas llevaran refuerzo a la tierra de Norteamérica. Y a través de la Florida, que era española, desde la isla de Cuba, las familias cubanas, que eran las más ricas del mundo, mandaron el dinero para comprar comida, medicina, ropa, zapatos y materiales bélicos. Y así, con un ejército inglés cercado, diezmado, sin recursos y sin suministro, los patriotas de Washington pudieron derrotarlo. Con la ayuda de los reales de Cuba. Todo en este mundo tiene un porqué. ¿Ok? Pregúntele a la capucha que la capucha es la que sabe. Todo el mundo en las redes va a decir mentiras. El único que sabe que eso soy yo. ¿Ok? Vio que todo tiene un porqué. ¿Ok? ¿Y Zora? ¿Y Zora cómo tú andas, mija? ¿Se te quiere por acá? Cosa Nostra, ¿qué significa la palabra? ¿Quién escribió la Cosa Nostra? ¿Qué significa la palabra mafia? ¿Por qué tú te pones un nombre que tú no sabes ni el significado? Para hacerte el cabrón, el mafioso. Soy la Pérez González. Estoy llegando a Norteamérica. Pronto llegaré. Me conecté solamente para decirle al pueblo de Raúl de Fidel que no se atrevan a lanzarse porque los van a moler y va a repetirse la historia del 11 de julio bajo ningún concepto. Hola Marisol, ¿Cómo andas? Aquí estoy Zora, tranquila, aquí estamos. Pit Garrido. El gran Pit Garrido. Capucha regresaste, estrellaba a mis muchachos, mi gente, estaban tristes. Sabía que estaban tristes por él. Mafia significa animal cuadrúpedo rumiante que lo único que hace es denigrar sin saber. Mafia significa muera la Francia maledita. Fue fundada en el año 1800 en Sicilia para luchar contra la ocupación francesa procedente de la isla de Córcega que había sido territorio italiano que se había perdido en los días en que nacía Napoleón. El padre de Napoleón fue un guerrillero que luchó contra la ocupación francesa de su natal Córcega. Por eso le decían a Napoleón el Córcega. Mafia muera la Francia maledeta y Cosa Nostra significa lo que nos pertenece. Hay un libro muy bueno escrito por un búlgaro que se llamaba Hitrus no me acuerdo el nombre que fue el que escribió la Cosa Nostra. Deje la bobería. Deje la bobería que usted no sabe nada. No se ponga esos nombres sin usted saber el significado. ¿Ok? ¿Ok? Ay, es verdad Pérez Quintero tuvieron tiempo de irse para el canal de los patriotas esto. Pero mira a ver que los patriotas dicen que ellos no van a morir por la patria de Fidel y de Raúl. Ellos no van a morir dicen que no que ellos no son libertadores. No, ellos critican a todo el que va a morirse pero ellos no se mueren. Lo de ellos es dar muela y ganar reales. Y dale tírate y que te caigan a palo. Bajo ningún concepto te lances pueblo de Cuba. A ningún padre deje que su hijito salga a la calle para que lo muelan. No. Bajo ningún concepto. Cuando se pongan de acuerdo los macumbones del exilio cuando Rosa María para allá se ponga y se amiste con su hermano Milaré entonces el pueblo de Cuba que se lance a la calle. El padrino lo escribió Mario Puzo. Yo no estoy para volvería hoy a Antonio Ruiz. Deja la guanajera esa conmigo. Me voy los quiero mucho me conecté un rato nada más llevo dos horas. Lo mejor del mundo para ustedes. Se me cuidan por ahí. Cuídense por ahí. Cuando Rosa María para allá deje el show y el circo cuando deje de ser una salariada al servicio del imperio yanqui cuando Taola se amiste con su hermano milanés porque dice la Biblia que el que no ama a su hermano que ha visto ¿cómo puede amar a Dios que no ha visto? Si Taola no ama a milanés que está ahí en Miami con él va a querer al pobre muchacho de Guantánamo de Caimanera que jamás vio. No te engañes. Pueblo de Cuba que me escucha cuando haya un exilio organizado amistado con afán y deseos de lucha cuando se organice cuando pongan a un lado los intereses personales cuando se sacrifiquen sus intereses propios por los intereses del pueblo de Cuba entonces tú levanta tu cabeza porque ha llegado tu hora para la libertad hasta tanto eso no llegue no te lances porque te van a desguazar venido el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo Cristo nació cuando tenía que nacer cuando Dios lo eligió así un niño nace cuando le llega la hora del parque nacer prematuro entraña y conlleva al riesgo de morir bajo ningún concepto pueblo de Cuba que dejes llevar por aquellos que te dicen haz lo que yo digo pero no lo que yo hago lo que yo digo